Si en este vídeo chile y chicas no dejáis todos y todas 10 likes por segundo y superamos en total los 10.000 likes en una hora No podréis volver a abrir la boca nunca más y no podréis ni comer, ni hablar con nadie, nada por el estilo con la boca nunca más Repito, para evitar eso tenéis que dejar 10 likes por segundo ahora mismo y superar los 10.000 likes en una hora Y también suscribíos Madre mía tío, que épico que estuvo el partido del Sevilla contra el Real Ceuta de Melilla tío, guapísimo eh, o que más si Si tío, buenísimo eh, buenísimo Y la tele, y la tele que hacéis pues entonces, para coger polvo, que Panky, ¿cuánto has ganado? ¿Y por qué es tan gris? Eh, eh, pues, wow, muchísimo negativo, no menos negativo Vamos como yo con las cripto, ¿verdad? Eh, mono, pero espera chicos, antes de nada, antes de lanzar vamos a poner todo el likes, espera Masi Por cierto, tenemos que comentarles una historia después del reto de likes, eh ¿Cuál historia, amigo? La de la cabeza, la de la cabeza Ya lo sé, vale, vale, pero ¿quién pone el like? No lo pone Pankyriis ¿Cuál es el reto? ¿Cuál, cuál, cuál? Si todos tienen que dar 10 likes por segundo y superar los 10.000 likes en una hora O si no, no podrán abrir la boca nunca más y no podrán comer ni agua ¡Oh, Dios mío, chicos, chicas! Pero si tenéis que dejar 10 likes por segundo ahora mismo y superar los 10.000 likes en una hora Porque si no, no podréis abrir la boca nunca más Y no podréis ni comer, ni respirar, ni hablar nunca más ¿Qué haces, Pankyri? Oye, es que me he quedado arrollado Esto es una calavera Y por qué miedo De hecho hay dos A ver, pero no, es una cabeza de jíbaro ¿De jíbaro o qué jíbaro? No, no, de jíbaro ¿Qué jíbaro? ¿Qué jíbaro? ¿A? ¿Eh? ¿Ve? ¡Jíbaro! Ah, vale, jíbaro ¿Eh? ¿Y qué pasa? Pues una cabeza reducida Resulta que me han seguido hablando de cabezas el otro día Eh... Ah Digamos que habíamos visto una cabeza gigante en Minecraft Queremos ir a enseñarnosla Por favor, seguidme por aquí, por aquí Es verdad, es verdad Exactamente, estaba a hablar, chavales ¿Cómo que habla? ¿Dónde? Es la cabeza de alguien que se ha quedado incrustado, creemos, en las montañas, o sea, según nos dijo Y bueno, digamos que su cabeza está ahí a lo lejos Quizás la podéis ver ya ¿Dónde? 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 No os queréis atrás ¿Veis la cabeza? ¿Es una cabeza con pelo? Eh, no, yo creo que tiene muy poco como tú ¡Hala! ¿Has visto a Pankyri? ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Qué cosas tiene la vida! ¿Te gusta Pankyri? ¡Guau! Me gustas ¿Eh? No, es lo de la cabeza Ah, porque pensé que era yo, pensé que te gustaba yo Pero al darme un día no te gustó, digo... ¿Pompa, qué? No, ¿cómo? De que te rías, Pankyri, no te rías, por favor Venga, vamos a ver la cabeza, venga ¡Vamos, chicos! Y yo cabeza De hecho, creo que se llama cabeza Me parece ¿Cabepse? No, no se llama cabeza Se llama mamotreto Mamotreto Mirad por aquí, por aquí se sube Por allí Por aquí, por aquí ¿Vosotros? Yo no veo nada No veo nada Vamos, chicos, subid, subid Vamos, vamos, vamos Ya hablo con él, ¿vale? Eh, hola Mamotreto ¿Qué tal, compañero? Ya estamos aquí de vuelta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Soy Mamotreto Bienvenido a mi campo de visión Eh, traigo a unos cuantos amigos esta vez, ¿vale? Oh cielos Me viene perfecto Porque justamente Hoy iba a ir a la descista Mira, resulta que este es Pankyri, ¿vale? Él es calvo, como tú, ¿vale? Tiene... Bueno, tú tienes un par de peños Él no tiene nada Oh cielos, compañero de Calvicie Hola, ¿qué tal? Hola Esta es Sel, de acuerdo Es mi novia Sel, ¿vale? Aquí la tienes Hola Hola Hola, ex novio de la esposa de mi amigo Hola, yo soy Pankyri Hola Te he llamado Calvo, te he llamado Calvo Vale ¿Y tú qué es? ¿Tú qué tienes ahí con los mocos más asquerosos, eh? Nooo Yo antes que Calvo soy narizudo Madre mía, pero... El sexo es peor Oye, a ver, escucha ¿Qué te podemos ayudar, Mamotreto? A ver, ¿qué pasa? Quería enseñar a mis amigos tu... Oh cielos Oh cielos Pues solo tenéis que entrar por la cavidad bucal y limpiar... Bien, vale Nosotros encargamos, ¿vale? Tú intenta no cerrar la boca ni tragar, ¿vale? Porque si no nos vamos al estómago, ¿vale? Oh cielos, tranquilo, yo aguantaré la respiración Una pregunta Una pregunta Una pregunta, ¿cómo habla? Si... Si cierra la boca, si no la abre ni nada Oh cielos Porque tengo... ¿Tiene un coco entre los piños? No había caído Qué asco, tío Venga, chicos, vamos a subir hasta arriba, venga Vamos, chicos A ver Oh cielos, me gusta comer coco La pregunta es, ¿cómo subimos y entramos en su boca, tío? No hay ninguna entrada ¿Alguien tiene alguna idea? Oh cielos Yo tengo entradas ¿Cómo subimos? ¿Cómo subimos? ¿Cómo subimos? ¿Qué ha dicho? Oh cielos, no se puede subir Espera, por aquí Quizás por aquí Venid, seguidme por aquí Una, vale Espera, espera, yo puedo hacer parkour A ver, haz parkour Con pelotas, con pelotas Esa es Vamos Vamos ahí, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Porque los, creo que tu amigo sabe ¿Qué haces? A ver, ¿por qué no hacemos modo Bibi? No sé, tío No se hace nada en la vida Bueno, vale Bueno, no cierres la boca ahora mismo Ah, vale Importantísimo Dios, mira que... Qué asco Qué mal huele Tío, dejaré la boca abierta ¿Por qué tiene un cadáver? Vaya pedazo de pozo tiene el colega, tío Oye, que se ha comido un señor A ver, venga, hay que limpiarlo todo A ver, espera, mamoteto, escucha, habla pero con la boca abierta, vale Que asco los mocos, tío ¿Qué quieres que te limpiemos de la boca? ¿Qué? Los dientes, que los limpiemos los dientes Vale Vale, oye, tienes tantas extrañas, tío Oye, pero vamos a ver ¿Tú sabes lo que cuesta una limpieza? Y nosotros... ¿Es verdad? ¿Nos vas a pagar pringao? Venga, repite conmigo Vamos a limpiar Y se ven todos a quitar cosas Ay, que se ha enfadao Mira, campana sobre campana La campanilla... ¿A la campanilla el hilo por fuera Vale ¿Por qué tiene un angle en los dientes, tío? Mira, es que lo tiene todo lleno de... Qué asco ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Gurio! ¡No! ¿Así? ¡No! ¡Que alguien le ayude! ¡Hay que tirarme una cuerda! ¡Que alguien se llama así de ahí, por favor! ¡Pero yo no! ¡Va así! ¡Yo lo bajo, eh! ¡Ah! Amigo, huele muy mal! ¡Huele fatal ahí abajo! ¡Has oído del esófago! ¡Qué asco, tío! ¡Huele a culo! ¡Huele a Juanqui! ¡Ya! ¡Esa ha sido buenísima, en verdad! ¡Esa ha sido muy buena, muy buena! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡No pasa nada, chicos! ¡Vamos a seguir quitándole las pajas de la boca! ¡Va! ¡Que tiene un montón de estas! ¡Ahí está! ¡Perfecto, tío! ¡Los mocos cayéndose! ¿Pero este tío no tiene cuidado por la boca o qué? ¡Oye, y Masi! ¿Qué estás haciendo? ¡Saliendo de la boca! ¡Que me han tirado! ¡Ah! ¡Ay, perdón! Aunque ahora la pregunta es, ¿lo negro también hay que quitárselo? No sé qué será lo negro. No sé, lo negro puede ser Sarro, ¿no? No sé, lo negro puede ser Sarro, ¿no? ¡No sé! ¡Le quitamos lo negro! ¡Lo negro lo dejamos, compañero! ¡Lo negro hay que dejarlo! ¡Lo negro es mío, por favor! ¡Vale, vale! ¡Pues ya tienes la limpieza de la boca hecha! ¡Compi! ¡Ha sido un placer ayudarte! Oye, nos vamos a pagar, ¿verdad? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo aquí, en plan, por la lluvia ¡Oh cielos! Yo aquí ¿Pero qué haces? Creo que tenéis que salir, me encuentro un poco dispuesto ¿Cómo que dispuesto? Porque alguien se ha metido en mi estómago Ha sido Masi, vas a vomitar ¡Ay no! ¡Va a vomitar! Así que tenéis que iros rápidamente Venga, que voy a echar todo lo que he de salir esta mañana ¡Oh! ¡Chicos! ¡Que va a vomitar! ¿Vas a vomitar? ¿A mí? ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Vamos a ir saliendo rápido, chicos! ¡Antes de que sea tarde y vomite! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No vomita aún, ¿eh? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Corred! ¡Corred! ¡Que viene muy rápido! ¡Que viene muy rápido! ¡Corred! 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 ¡Que viene todo rápido! ¡Corre, Panky! ¡Que corras mucho, hombre! ¡Tú! 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 ¡Me alcanza! ¡Me alcanza! ¡Corred de la madre! ¡Corred! ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Rápido! 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 ¡Chicos! ¡Rápido! ¡Oh, cielos! ¡Oh, fuck! ¡Panky! ¡Panky! ¡Corred! ¡Corred! ¡Estoy corriendo! ¡Quita! ¡Quita! ¡Corred! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Que ha vomitado! ¡Ay, Dios! ¡Vale! ¡Vale! ¡Creo que me salvo! ¡Creo que me salvo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No llego! ¡No voy a llegar a la casa! ¡No voy a llegar! ¡Corre, Nacho! ¡Corre, Nacho! ¿Qué es eso? ¡Ah, vale! ¡Ya sé dónde estoy! ¡Vale, vale! ¡Ya estoy a lo de la casa! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No me diste muy fuerte! ¿Qué era eso, tío? Oye, ¿y los demás? ¿Más sí que me han salvado? Kai también. ¡Chicos, qué gran aventura! ¿Y Cell? Oye, que te caigas. ¡Que te caigas! ¡Aquí, Cell! ¡No! ¡Se ha caído! ¡Cícel, hola! ¡Aquí, Cell! ¡Oh, no! ¡Me he mojado! ¡Oh, no! ¡Me he mojado! ¡De vómito! ¿Y a qué sabe? A ver, huélete la ropa. ¡Joder, sé qué mal hueles, hija! ¡Kai, qué haces! ¡Kai, no! ¡Kai, no dispare a Cell! ¡Kai, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Kai, ahora Cell, no! ¡No, no! ¡Maldito Kai! ¿Qué has hecho? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué has matado a Pankiri? ¡Me estoy vengando por haberte dejado allí en hecha boca! ¡No, no! ¡No, Kai! ¡A Masi, no! ¡A Masi, no! ¡Ven aquí, Masi! ¡No, no! ¡A mí tampoco, Kai! ¡Por favor, no! ¡Yo no! ¡Por favor, no! ¡No, no, no! ¡Quería que sufrieras! ¡Quería matar a todos tus amigos! ¡Yo no te toca a ti, Nacho! ¡No, Kai, no! ¡No, no, no! ¡Adiós!